Me encanta hacer este tipo de vídeos porque todos son buenas noticias. Todo lo que te voy a comentar en este vídeo es bueno o muy bueno. De hecho, si vives en México y también, por supuesto, si vives en América Latina, muy atento, no quites el vídeo porque luego te comentaré algo que te va a encantar. Bien, lo primero, bienvenidos a Movizona, a un vídeo más. Espero que todos estéis bien, ya sabéis, conforme avance el vídeo, si os mola el contenido, que le podéis dar al like. Bien, en el marco del Oppo Inno, una conferencia que se desarrolló ayer en Shenzhen, en China, Oppo mostró diferentes tecnologías, productos y más o menos puso sobre aviso a los medios para que estemos muy atentos en 2020 porque se viene un año bastante lleno de novedades y muy interesante. No solo, obviamente, por parte de Oppo, sino por todos los fabricantes. Bien, mostraron diferentes cosas y antes de pasar a lo que viene siendo el hardware y el software, hablaron un poquito del estado de la compañía. Uno de los datos, y creo que el más importante para todos nosotros los que estamos aquí ahora mismo grabando y viendo el vídeo, es que antes de llegar a la segunda mitad de año, Oppo ya habrá llegado a México. Sí, en la primera mitad de 2020, Oppo habrá desembarcado en México. No se sabe todavía un poco cómo será la estrategia, qué dispositivos, pero bueno, está ahí, van a llegar a México, ya lo han confirmado, y más adelante también han confirmado que llegarán a otros mercados dentro de América Latina. Bien, pero esto no fue lo único que comentaron, porque el 26 de diciembre a las 8 de la mañana, hora peninsular y de Baleares en España, habrá una presentación y ahí se mostrarán nuevos, ahora sí, smartphones. Pero espérate que todavía hay más, vamos a pasar ahora a los prototipos, porque en el marco del Oppo Inu Ayer en Shenzhen se mostraron diferentes nuevas tecnologías. Uno de estos productos creo que tiene bastante buena pinta, sobre todo porque estas gafas de realidad aumentada, estos visores, estos cascos, suelen ser un poco, no sé si lo habéis visto en alguna ocasión, los prototipos e incluso productos finales que son como mucho cable, mucho plástico, cosas pues que no invitan a utilizado de una forma cómoda, y el de ayer tiene una muy buena pinta porque parece, al menos por lo que he podido ver en las imágenes, que puedes tener una movilidad un poco mejorada con esto. De momento es un prototipo, pero tienen pensado lanzarlo próximamente, o sea que no están trabajando en esto por amor al arte, sino porque realmente tienen pensado lanzarlo próximamente. Pero, pero, de todo lo que se mostró ayer hubo algo que a mí, y probablemente al que la siguió esta conferencia, seguro que le llamó muchísimo la atención. De hecho, más o por encima de todo lo que se habló, de todo lo que se mostró, de todo lo que se prometió. Y es un teléfono que se pudo probar, que incluso alguna persona se pudo hacer alguna foto, ahora os la mostraré, en el que la cámara frontal está debajo de la pantalla y funciona, funciona bastante bien. Antes de comenzar con las imágenes, decirte que es un prototipo, que no tiene puertos, que puede que sea finalmente un teléfono que se acabe lanzando o que se aplique en diferentes cambios. El caso es que ayer se pudo probar, un teléfono totalmente funcional, que la pantalla funcionaba bien, que era un teléfono pues que, salvo por ser un prototipo, porque todavía habría cosas que probablemente no estén 100% hiladas, no es un teléfono que se puede lanzar al mercado, pero lo importante de este dispositivo es la tecnología de la cámara frontal bajo la pantalla. Y esto es muy importante porque nos permitiría alejarnos totalmente de los notch, de los agujeros y sobre todo de los mecanismos que están muy bien, pero a la larga pueden fallar y sobre todo ese mecanismo hace que se reste espacio para otros componentes, como por ejemplo la batería. Es decir, que eliminaríamos esto de una tacada y tendríamos algo que parece ser que ocupa prácticamente nada. Oppo no ha explicado totalmente cómo funciona esta tecnología, pero por lo que hemos podido ver y leer entiendo que cada píxel de forma individual puede redirigir la luz para, según el uso que vayamos a hacer de la pantalla, es decir, visualizar un contenido o hacernos un selfie, pues esos píxeles se apagan o redirigen la luz. Eso es muy importante porque cuando empecemos a ver este tipo de productos veremos cómo cuando abrimos la cámara en la interfaz aparecerá una barra negra y esto es vital porque no debe haber ningún tipo de luz ahí para que no aparezca algún tipo de elemento incómodo en la fotografía, algún tipo de artefacto o halo de luz o cosas así. Bien, tiene una muy buena pinta. Ya sabemos que Xiaomi está trabajando también en esto, pero de momento Oppo es la única que ha mostrado. No una, no. Dos veces el primer prototipo, bueno, no funcionaba muy allá, era un poco más, un cacharro mucho más pesado, más grande, era un prototipo 100%, estaba muy, no era nivel, era muy alfa, pero esto ya lo han puesto en una carcasa o en un esqueleto de un dispositivo real con su serigrafía de Oppo, con sus cámaras traseras, cristal, aluminio, una pantalla totalmente funcional. Y sí que es verdad que en algunos momentos, dependiendo de cómo incide la luz, se ve un pequeño cuadradito, pero obviamente en esto también se está trabajando. El caso es que la pregunta que te está surgiendo ahora mismo probablemente es, vale, José, me parece perfecto, pero ¿qué tal las fotografías? ¿Se ve bien o se ve mal? Y es que tenemos dos fotografías, aunque bueno, son muy similares la una a la otra. Por cierto, del medio GSM Arena, os voy a dejar la información en la descripción. Bueno, en estas dos fotografías vemos a un señor donde podemos ver que la fotografía tiene una definición, en mi opinión, bastante correcta, teniendo en cuenta que es que la cámara está debajo de la pantalla. Tiene una definición bastante correcta, los colores creo que quizás puedan estar un poquito, al menos las texturas quizás estén un poquito lavadas. Entiendo que esto se mejorará, que por cierto, estamos hablando mucho de hardware, 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 pero también tiene que ver bastante parte, o tiene que ver mucho el tema del software. Porque aquí, tema algoritmos, tema inteligencia artificial, son capital, son claves para poder llegar a lograr esto. La otra fotografía que es muy similar es esta, y es más o menos igual a la que os he mostrado en primer lugar. Así que han dejado a las personas a la prensa que ha acudido allí, pues probar el dispositivo, no ha estado detrás de una vitrina o encerrado, o únicamente una persona de Oppo mostrándote cómo era, sino que la gente pues con total libertad ha podido probar un poquito el dispositivo. Y esto habla claramente de los seguros que están, de que su nueva tecnología, yo casi me aventuraría a decir que es muy probable que en 2020 veamos ya algún teléfono de Oppo con esta tecnología. Bueno, como ves, un vídeo repleto de noticias, repleto de datos. Si te ha molado, como siempre, te pido que le des un like y que compartas con todo aquel al que creas que le pueda llegar a interesar. Y ahora, ¿qué opinas tú? Déjame tu opinión en los comentarios acerca de todo lo que he dicho en este vídeo, que lleguen a México y próximamente a América Latina, las gafas de realidad aumentada, la conferencia que tendrá lugar el 26 de diciembre a las 8 de la mañana ahora española. Y por supuesto, que me comentes qué opinas de esta tecnología de la cámara bajo la pantalla. Déjame tu opinión en los comentarios, más información en la descripción y suscríbete para no perderte nada. Nos vemos en próximos vídeos, recuerda, aquí en Movizona. Chao. Gracias.